Su palabra dice, versículo 1, alabado sea el Señor Alaben a Dios en su santuario, alábenlo en su poderoso cielo Alábenlo por sus obras poderosas, alabren su grandeza sin igual Versículo 3, alábenlo con un fuerte toque del cuerno de carnero Alábenlo con lira y con el arpa Versículo 4, alábenlo con panderas y danza Alábenlo con instrumentos de cuerda y con flautas Alábenlo con el sonido de los címbalos Alábenlo con los címbalos fuertes y resonantes Versículo 6, todo lo que respira, cante alabanzas al Señor Alabado sea Y ahora iglesia yo te pregunto, ¿tú respiras? Entonces alábale, alábale con todo lo que tú tienes Dale a Dios lo que Él merece y no lo que tú crees que merece Quita toda preocupación, quita aún todo distractor Apaga tu celular y concentrémonos en Dios Estamos aquí para alabarle por lo grande, bueno y grandioso Que ha sido con nosotros en esta semana Hermanos, en verdad razones sobran para alabar a nuestro Dios Y yo te pido que seamos entendidos en la alabanza Estamos delante de la presencia de Dios El Señor está ahora aquí, su presencia Así como a mí me ven y ven al hermano que está a su lado Dios está en este lugar Démosle la honra y la gloria que Él merece Si alzamos la mano no es porque los de la alabanza la alzan Es porque Dios lo merece Si danzamos no es para que se vea bonito Es porque Dios lo merece Si gritamos no es para que aquí se escuche lleno Es porque Dios lo merece Amén Entonces yo los invito y aún los exhorto A alabar a Dios como Él merece Con simba, los trompetas, con nuestras voces Nuestras palmas, nuestra danza Dios en esta mañana recibe la honra y la gloria Que Tú mereces Señor En este tiempo de alabanza Padre Queremos darte lo mejor Una ofrenda Señor, un sacrificio vivo Delante de Ti Señor Haznos entendidos que Tú ahora estás aquí Que Tu presencia se está moviendo en este lugar Padre Santo por favor úsalos de la alabanza Cada uno Padre y a nosotros como pueblo Haznos entendidos Padre Santo De que estamos haciendo Dios Recibe honra y gloria simplemente mi Dios Porque Tú la mereces en Cristo Jesús Amén y Amén Gracias sublime Perfecto es Tu amor Tomaste mi lugar Cargaste tú mi cruz Tu vida viste ahí Y ahora libre soy Oh Jesús te adoro por lo que hiciste en mí Oh te adoro Jesús 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 Recibe nuestra alabanza Señor con todo nuestro corazón Quien rompe el poder del pecado Su amor es fuerte y poderoso El Rey de gloria, el Rey de majestad Vamos levanta tu voz Vamos levanta tu voz, cántale a Él Conmueve al mundo con su estruendo Y nos asombras con maravillas El Rey de gloria, declaralo El Rey de majestad El Rey de majestad El Rey de majestad El Rey de majestad Gracias tú dime Perfecto es Tu amor Tomaste mi lugar Vamos agradecer Y cargaste tu brillo Tu vida viste ahí Vamos cántalo Y ahora libre soy Oh Jesús te adoro Por lo que hiciste en mí Así es Señor Te adoramos por todo lo que has hecho Señor Por tu misericordia, por tu amor Por esa gracia sublime Señor Que día a día llena nuestras vidas Vamos iglesia, cántalo Cumpliste en orden Todo el caos Nos adoptaste Como tus hijos El Rey de gloria, el Rey de majestad Declaralo Declaralo el que gobierna El que gobierna El que gobierna Con su justicia Y resplandece Con su belleza El Rey de gloria, el Rey de majestad Gracias sublime es Perfecto es Tu amor Hoy Hoy Tomaste mi lugar Cargaste tu ilus Tu vida viste ahí Y ahora libre soy Oh Jesús te adoro Por lo que hiciste en mí Vamos iglesia Vamos iglesia adórale Porque no levantas tus manos En esta hora Y le das toda la gloria Y toda la honra Aquel que lo ha dado Todo por nosotros Aquel que con su gracia Nos ha salvado Nos ha rescatado Oh vamos cántale Dile Tú eres digno Señor Digno es el Cordero de Dios Vamos levanta tu voz Digno es el Rey Que a la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Vamos adórale con todo tu ser Digno es el Rey Que a la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey Que a la muerte venció Digno es el Rey 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 Sinus, tu vida viste ahí y ahora libre soy, Jesús te aboró por lo que hiciste en mí. Oh, oh, oh. Vamos iglesia adorale con todo tu ser. Oh, oh, oh. Nuestro Dios es digno de toda la alabanza. Digno es el Cordero de Dios. Digno es aquel que la muerte ha vencido. Amén. Y cuántos somos libres por medio de ese sacrificio para adorarle, para exaltarle. Así que te invito con todo tu corazón Y con toda la libertad que Jesús nos dio en esa cruz Vamos a levantar nuestra voz Vamos a faltear, vamos a avanzar en su presencia Él es digno, digno es el Cordero de Dios Digno es el que la muerte ha vencido, amén Vamos, cántale a Él Y cuán hermoso, díselo Eres Jesús, eres tú y Él Y son tus palabras, es tu amor Vamos Él está aquí, cántale Cuán hermoso, dilo eres Jesús, eres Jesús Es tu poder y fue tu cruz Señor Y fue tu cruz, vamos levanta tu voz La que me salvó y me rescató Un momento ahí, medio libertad Vamos, cuantos somos libres Y te doy gloria, gloria, gloria Y te doy gloria, gloria a ti Jesús Y te doy gloria, gloria, gloria Y te doy gloria, gloria a ti Jesús Vamos díselo, cuán hermoso, eres Jesús Son tus palabras, son tus palabras Y es tu amor, es tu amor Vamos con todo tu ser Cuán glorioso, eres Jesús Jesús, es tu poder y fue tu cruz Señor Y fue tu cruz, vamos dilo con entendimiento La que me salvó y me rescató Un momento ahí, medio libertad Y te doy gloria, gloria Y te doy gloria, gloria, gloria A ti Jesús, te damos gloria Y te doy gloria, gloria Y te doy gloria, gloria Y te doy gloria, gloria A ti Jesús Te damos toda la boca Jesús Tú eres nuestro Señor y Salvador Levantamos nuestra voz y con una corona de espinas Venciste el reino Vamos declaralo Con una corona de espinas Venciste el reino Oh Jesús ha vencido a Él Con una corona de espinas Vamos declaralo Venciste el reino Él ha vencido a la muerte Él ha vencido al pecado Con una corona de espinas Venciste el reino Con una corona de espinas Venciste el reino Por siempre Con una corona de espinas Venciste el reino Por siempre Vamos adorale Y te doy gloria, gloria Y te doy gloria, gloria Vamos iglesia con todo tu ser Y te doy gloria, gloria Vamos a darle la honra y la gloria a nuestro Señor Y te doy gloria, gloria Y te doy gloria, gloria Y te doy gloria, gloria A mi Jesús Y te doy gloria, gloria Y te doy gloria, gloria Y te doy gloria, gloria A mi Jesús A ti sea Señor la honra y la gloria Por los siglos de los siglos No hay nadie como tú Señor Tú eres el único digno Oh vamos iglesia Adórale, adórale, adórale Con todo tu corazón Con todo tu ser Con libertad venimos ante tu presencia Señor Con regocijo y con alegría Y más glorioso de lo que mis ojos ven Vamos cántalo con entendimiento Dilo Danzando sobre montes y collados Viene nuestro rey El truco de justicia descendió Vamos declarando las alas Las alas de su río están fluyendo Alegra la ciudad Pues viene nuestro rey Vamos levanta tu voz Iglesia clama, clama Y clamaré Hasta que brille tu justicia Y no alabanzaré la tierra Y cosa sucede Cuando danzamos Y lanzaré Y lanzaré En el río Lanzaré Ale, lanzaré Mi corazón Te lavo Ante ti Aunque no la puedo ver Tú te amanecerás La gloria La gloria De tu noble Realidad Y más glorioso de lo que mis ojos ven Vamos cántalo Danzando sobre montes y collados Dilo Viene Y viene nuestro rey Pues viene nuestro rey Dentro de justicia descendió Las aguas de su río están fluyendo Alegra la ciudad Alegra la ciudad Con los alegres Amén Pues viene nuestro rey Vamos iglesia Clama con fuerza Dilo Y clamaré Vamos iglesia con entendimiento Hasta que brille tu justicia Dilo y tu alabanza Dilo y tu alabanza Dilo y tu alabanza En la tierra Dilo y tu alabanza Cosas sucederé Cuando danzamos Y danzaré, en el río danzaré, alegre danzaré, mi corazón dejó ante ti Aunque no me puedo ver, tú permanecerás, la gloria de tus hombres Y danzaré, en el río danzaré, alegre danzaré, mi corazón dejó ante ti Aunque no me puedo ver, tú permanecerás, la gloria de tu nombre es realidad La gloria de tu nombre Señor A su nombre sea la gloria y la honra, amén La gloria de tu nombre Señor es realidad No hay nadie como tú Señor, vamos iglesia adórale, adórale Señor haznos una iglesia entendida en la adoración Con corazones Señor rendidos ante ti, reconociendo cada palabra que cantamos Señor Que tú eres nuestro Señor, que vivimos para adorarte Enséñanos a adorarte Señor Queremos exaltarte Jesús, queremos bendecirte Pero eres el amado de nuestra alma, eres el amado de nuestro corazón No hay nadie como tú Señor, vamos iglesia adórale, adórale Porque no le dices Señor has cautivado mi vida, has cautivado mi corazón Vivo Señor para exaltarte Te entrego en esta hora Señor toda mi adoración, todo mi ser Desde lo más profundo Recíbelo En todo tiempo yo bendeciré El nombre de mi salvador Mi buen pastor La luz que guía mi caminar Confiará en su fidelidad En medio de la oscuridad Y lo permaneceré Permaneceré Yo no temeré En medio de la batalla Yo le cantaré Mis labios hoy declaran que Mi Dios es más grande Mi Dios es más fuerte Fuerte Más grande que temor Más grande que dolor En todo tiempo adoro su nombre Mi Dios es más grande Mi Dios es más grande Mi Dios es más fuerte Mi Dios es más fuerte Fuerte Deja la luz más grande Más grande que temor Más grande que dolor En todo tiempo adoro su nombre La buena obra que empezó en mí Vamos cántalo Será fiel en completarla Dilo su promesa cumplirá Su promesa cumplirá De gloria en gloria lo hará El periodo de la batalla Dilo Y yo le cantaré Mis labios hoy declaran que Mi Dios es más grande, grande Mi Dios es más fuerte, fuerte Y más grande que el amor Más grande que el dolor En todo tiempo adoro su nombre Mi Dios es más grande, grande Mi Dios es más fuerte, fuerte Más grande que el dolor, más grande que el dolor Más grande que el dolor Más grande que el dolor, más grande que el dolor Mejor que el dolor, más grande que el dolor Nuestro Dios es más grande que el dolor Más grande que el dolor, más grande que el dolor Vamos levanta tus manos, adórale, adórale Dile Señor tú sabes lo que hay hoy en mí Señor Y con esto te adoro, con esto te adoro Aun cuando no sé qué va a ocurrir mañana Tú eres mi Dios, tú eres mi Dios Tú eres mi Dios, yo te adoro y tú eres digno Tú eres digno Señor de mi alabanza Eres digno de mi adoración Vivo confiado, vivo firme en la ropa Que eres tú Jesucristo Confío en ese amor Confío en tus promesas Confío en tu palabra Jesús Nada, nada, nada puede callarme Nada puede parar mi adoración Nada puede callarme Yo seguiré adorándote Jesús Vamos iglesia con todo tu ser Aun si hay miedo en tu corazón Díselo yo te voy a adorar Sin importar lo que suceda Tú eres mi Dios Yo te voy a cantar Jesús Nada puede callarme Nada puede apagarme Siempre voy a adorarle Su amor nunca falla Miedo no me detienes Dios siempre me sostiene Su goza me fortalece Mi Dios es más grande Mi Dios es más grande Nadie puede callarme Nada puede apagarme Siempre voy a adorarle Su amor nunca falla Miedo no me detienes Dios siempre me sostiene Su goza me fortalece Mi Dios es más grande Mi Dios es más grande Mi Dios es más grande Y nadie puede callarme No me detienes Nada puede apagarme Siempre voy a apagarme Siempre voy a adorarle Siempre voy a adorarle Su amor nunca falla Miedo no me detienes Dios siempre me sostiene Su goza me fortalece Mi Dios es más grande Oh, oh, 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 mi Dios es más grande Mi Dios es más grande, grande Mi Dios es más fuerte, fuerte Más grande que el temor Más fuerte que el dolor En todo tiempo adoro su nombre Mi Dios es más grande, grande Oh, vamos, declaralo, mi Dios Mi Dios es más fuerte, fuerte Nadie como nuestro Señor Más grande que el temor Más fuerte que el dolor Vamos, dilo en todo tiempo En todo tiempo adoro su nombre En todo tiempo adoro su nombre En todo tiempo adoro su nombre Gloria a Dios Te alabamos, te glorificamos Porque tú eres el Dios todopoderoso Que hizo los cielos y la tierra Oh, Dios, Dios, Dios Amada iglesia El río es un agua viva Un río no es un estanque No es agua estancada El río de Dios es agua viva Y Dios nos dice que ha puesto en nosotros En este tiempo de adoración En espíritu y en verdad Una fuente de agua viva Que salta de nuestro interior hacia afuera El profeta nos decía Que del templo salían aguas salutíferas Aguas de sanidad Y hace un momento en la oración En la alabanza De ti, de su iglesia De cada uno de nosotros Ahora en Cristo Jesús A través de su Espíritu Santo Está fluyendo agua viva Y nosotros estamos provocando Que este lugar a través de su Espíritu Santo Se llene de un río Un río de sanidad Un río que está fluyendo Del trono de su gracia A través de tu obediencia Oh Dios todopoderoso Amada iglesia Este río, este río Que está provocando La presencia de Dios En esta iglesia Acuérdate que es bueno Que estemos juntos Pero en armonía Porque es como el buen óleo Que desciende de la cabeza de Aarón Y baja hasta el borde De su vestidura Porque ahí envía a Dios Bendición y vida eterna Empieza a sumergir En el río de Dios No tengas temor El profeta decía Que caminaba Y le llegaba al tobillo Y como iba Introduciéndose En la presencia de Dios Este le iba Llenando y subiendo Y subiendo Y subiendo Hay necesidad Dios Hay quebranto Hay dolor Hay sufrimiento Debido a las crisis emocionales Existenciales Y de salud Por la que estamos Atravesando Cada uno de nosotros Pero nuestro Dios Es más grande Más fuerte que el temor Y más fuerte que el dolor Oh iglesia Empiérdate a sumergir En el río de Dios Es agua viva Está corriendo Y déjame decirte Que la que está pasando En este lugar Va a ir recorriendo Pero de esta ya No vas a disfrutar Vendrán otras Si son nuevas Porque las misericordias De Dios Son nuevas Si son cada mañana Pero esta es una oportunidad Esto es una oportunidad El ciego en el camino Bartimeo No la desaprovechó Y le dijo Jesús Jesús Hijo de la vida En misericordia de mí Él aprovechó Su oportunidad Él estaba en el camino Pero ahora tú y yo Estamos en el camino A través del sacrificio De Cristo De Cristo Jesús Dios Llénanos 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 Subérgenos Espíritu de Dios En tu río De agua viva Oh bendito Padre Es tu gracia Es tu amor sanando Es tu amor restaurando Es tu amor salvando Es tu misericordia Justificando Si tienes el bautizo del Espíritu Santo Si tienes la señal de las lenguas Desde el momento Es para tu edificación Él quiere llegar hasta lo profundo Hasta discernir tus pensamientos Y las intenciones De tu corazón La palabra de Dios Es viva Y es eficaz Bendito tu nombre Oh bendito tu nombre No nos cansamos Bendito Dios De alabarte De bendecirte Pero también De beneficio Para ti Para mí Como parte De tu regla En esta tierra No te conformes Con Dios Iglesia amada Jesucristo Pagó el precio Y fue precio muy alto Fue su sangre Sangre inocente Gota a gota Para que tú y yo Tengamos el beneficio En esta tierra Esta vida En abundancia Que Jesús Con sus palabras Nos prometió Cuando estuvo aquí En la tierra Él nos advirtió Y nos dijo Que el diablo Viene para robar Matar Y destruir Pero Jesucristo Nos dijo Yo vengo Para darles vida Y no cualquier vida Una vida En abundancia Gracias Señor Bendito tu nombre Oh Ana Lucy 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 Ok Lucy Lucy ¿Dónde estás Lucy? Yo sé que hay muchas Lucy Pero la que viene Por primera vez A ver Nos sentamos Dice mi esposo Y nada más Se queda de pie Lucy Si no te incomoda Si no te incomoda Lucy Quédate de pie Bendito Dios Y Padre Eterno Gracias Señor Gracias Bendito Dios Gracias Señor Jesús Gracias Gracias por la vida De Lucy Gracias bendito Dios Por este escaneo Divino Que viene Se viene del cielo A través de tus servidores Bienvenida Lucy Está aquí mi amada Lucy Abrazos Besos Dios te ama Dios te ama Tiene planes Y propósitos En esta etapa De tu vida Gracias Señor Gracias a todos Y cada uno De ustedes Que estamos aquí Gracias Dios Por los cumpleañeros Ale Morán ¿Cuándo cumpliste Años? ¿Cuándo? ¿Cuándo? No me digas cuántos Pero estuviste De manteles largos Este lunes Bendiciones mi querida Ale Qué privilegio ¿Verdad hija? ¿Cuántos años Ya en el reino de Dios? Rubén ¿Dónde andas? Porque eres Ahora sí feliz Feliz cumpleaños Rubén Torres Deseamos para ti Y que Dios omnipotente Te quiera bendecir Gracias porque lo está haciendo Felicidades Rubén Qué mejor Qué mejor que estar En sus atrios Celebrando este cumpleaños Sofía Sofí Nakazone Nakazone Sí Sofí, 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 Sofí Ay No ¿De dónde? ¿Cuándo fue tu cumple? El jueves Wow Sofí Es un milagro Hija Te veo Y yo veo La gloria de Dios A través de tantos años Bendito Bendito el Señor Por sus cumpleaños Nos unimos A su celebración El mal de amor Cumplió 15 Wow ¿Qué te digo? Yo quisiera que hubieras cumplido 11, 12 Pero ya cumpliste 15 Que Dios te lleve De su mano Hija Esta nueva etapa Como la he hecho hasta ahorita Bueno pues Gracias a Dios Por sus vidas Yo creo que nos vamos Primero a los avisos Y después que pasen los niños O que pasen los niños Díganme A ver ¿Qué opinas? Chivis Que se queden Para que no distraigan ¿Verdad? Adelante Buenos días hermanos Vamos a Decir los avisos El primero es Este sábado Tenemos ya nuestra Conferencia de mujeres Es a las 9 de la mañana Aquí Y son 130 pesos Por el desayuno Es un Precio para recuperar Pero la conferencia Es a las 10 de la mañana Ese no tiene ningún costo Por si no pueden venir Desde el desayuno Es importante Que las que se quieran anotar Pasen con la hermana América Que está ahí afuera Para que puedan Anotarlas También tenemos Un retiro para varones Este es en el Nogal En la iglesia de Tierra Prometida Es el día 28 y 29 de octubre Tiene un costo De 300 pesos Y es cupo limitado Para más información O se puedan inscribir Con Frank O con el hermano Zabás También hay un congreso De hombres valientes Ese es de aquí De casa De agrupación familiar Este es el 25 de noviembre Sería todo el día Y para esto No tiene ningún costo También pueden anotarse Con el hermano Frank Y con el hermano Zabás Y este viernes Es la reunión de varones También están muy solicitados Ahora los varones Y es importante Que en esta ocasión Puedan llegar puntuales A las 8 de la noche Porque va a haber Alguna actividad Por ahí que es importante Y nos piden Que por favor Podamos ser puntuales Por lo menos Este Todas las reuniones Pero precisamente este Por favor Se les hace hincapié Que así sea ¿Vale? Bueno, eso sería todo Gracias Bueno, ahora sí Todos los niños Pueden pasar Y ejemplares Todos de este lado Sí Ok Todos aquí En la puerta lateral De su lado Izquierdo Amadas mujeres Es este sábado Cuando tenemos Nuevamente Nuestro desayuno Mensual Saben que tiene Un costo de recuperación Si quieres traer Tu lunch Y decir Pues no Yo no No quiero Yo tengo una dieta Especial Vente Vente a convivir Vente a compartir La mesa Con las mujeres Que vamos a estar En este día Las mujeres Que Dios Nos está permitiendo En este mes Fuimos muy piropiadas Por el Señor Como dice El cantar De los cantares Él nos besó Con los besos De su boca Y no termina De acariciarnos Como su amada Y esto también Amada Es para Para ti varón Esto de amada Es para la iglesia Él es nuestro amado Y la iglesia Responde Aquí estoy M aquí Bueno pues también Este iglesia Amada Tuvimos muchos retos Este septiembre Uno de ellos Fue la reunión Que Dios Nos permitió Tener aquí De celebración Del mes patrio Pero sobre todo De celebrar La libertad Que tenemos En Cristo Jesús Fue un reto Y gracias a Dios Los que estuvimos Fuimos mucho Pero muy bendecidos ¿Verdad? Ahora Déjenme decirles Que el fin de año En este regreso Ya no podemos Ya decir De pospandemia Yo le pido a Dios Que eso ya se haya terminado Pero aún así Quedan por ahí Recovecos Y quedan situaciones Muy frágiles En cuanto a las vías Respiratorias Pero Dios Nos está permitiendo Reunirnos en esa libertad Y si Dios Así lo permite Vamos a cerrar Con broche de oro Si Dios Así lo permite El 30 de diciembre Con una cena especial De acción de gracias Que no va a ser La sede Nuestras instalaciones Sino va a ser Un salón Del IMSS Que está Por el metro General Anaya Para que se preparen Va a tener un costo Por persona Pero Dios Nos ha permitido Ya tener esta celebración En algún año O dos años No recuerdo muy bien Y es muy abundante El menú Lo que nos ponen Pero no es tanto Lo que vayamos a comer Pero si les digo Tiene un costo Pero los que estuvimos Está muy Muy prolijo Lo que nos ponen Muy abundante Y muy rico Así que yo les animo Que vayan haciendo Su alcancía Para que este próximo mes Si Dios lo permite Podamos liquidarnos Decía en la mañana Adrián Que el costo Aproximado Hasta ahorita Podría ser De 210 Algo así Poco más Poco menos Pero podríamos Ir avanzando Sobre todo Si tenemos Más de un miembro En la casa Podríamos Empezar A abonar Esa cena Que Dios Que Dios Que Dios nos va Permitir Tener como Agrupación En este lugar Si así Lo permite El bueno Pues ya sin más Le dejo el lugar A mi esposo Que es el que va A compartirnos La palabra En este En este día Todavía no es Mediodía Dios te bendiga Y te guarde Gracias hermanos Dios les bendiga Abra su Biblia En Lucas Capítulo 3 Y vamos a leer Del versículo 21 Al 22 Lucas 3 21 Al 22 Dice la palabra Del Señor Así Aconteció Que cuando Todo el pueblo Se bautizaba También Jesús Fue bautizado Y orando El cielo Se abrió Y descendió El Espíritu Santo Sobre él En forma corporal Como paloma Y vino Una voz Del cielo Que decía Tú eres Mi Hijo Amado En ti Tengo Complacencia Vamos a orar Cierre sus ojos Un momento Y vamos a hacer Una oración Padre Te doy gracias Dios por tu presencia En este lugar Gracias Señor Porque Tú te manifiestas En medio de nosotros En este momento Señor Yo te pido Que por favor Derrames De tu Espíritu Santo En nuestras vidas En nuestros corazones Oro Señor Que tú rompas Cadenas Y rompas Ataduras Señor En tu pueblo Por favor Dios Que tu presencia Que el mover De tu Espíritu Santo Traiga libertad A los corazones Señor Te lo ruego Y te doy gracias En el nombre precioso De Jesús Amén Amén Siento un poquito fuerte Este hijo El micrófono Este Muy bien Lucas 321 Quiero compartir Un tema hermanos Con ustedes En este pasaje Dice ahí Que Aconteció Que cuando todo El pueblo Se bautizaba También Jesús Fue bautizado Y orando El cielo Se abrió Y dice El siguiente Versículo Y descendió El Espíritu Santo Sobre él En forma corporal Como paloma Y vino una voz Del cielo Que decía Tú eres Mi hijo Amado Diga conmigo Tú eres Mi hijo Amado En ti Tengo Complacencia Estas Estas Palabras Estas frases Hermano Son muy significativas En la vida De Jesús En este día Estamos iniciando Una serie Una serie De predicaciones Que tienen que ver Con nuestra identidad De hecho La serie De predicaciones Se llama ¿Quién soy? Y de dónde vengo? El tema Que hoy Yo les estoy Compartiendo Es de esclavo A príncipe De esta serie De mensajes Es de esclavo A príncipe Pero la frase Es muy importante Escúchame bien Cuando Jesús Inicia su ministerio Cuando Jesús Está iniciando El ministerio Inicia bautizándose Está en el río Jordán Está en el río Jordán Se está bautizando Y sucede Algo sobrenatural Dice que orando El cielo se abre Y entonces Se oye una voz Del cielo Que dice Tú eres mi hijo Amado En ti tengo Complacencia Así inicia Jesús su ministerio Vamos a estar Hablando sobre Identidad Y es importante Afirmar nuestra Identidad ¿Quién eres tú? En este caso El Padre Está dando Testimonio Está dando Testimonio Del hijo Y le está Diciendo Es una voz Que se escucha Fuertemente Y le dice Tú eres Mi hijo Amado En ti Tengo Mi complacencia Sin duda Hoy en día Escúchame bien Una de las necesidades Más grandes En el corazón De los De los seres humanos No sólo de los Crientes De todos los seres humanos Es la necesidad De aceptación La necesidad De sentirse Aprobados Ayer estaba En el instituto Y que me ponen Un 10 Ahí La maestra Empezó a hablar De un alumno Que está haciendo Bien sus tareas Y que le echó Ganas Y dijo Me quito el sombrero Ante ese alumno Y cuando dice Gerardo Bravo Pum Dije Puede repetirlo Por favor Más fuerte Para que Todos oigan Aquí Escúchame bien Hay una necesidad De nosotros De sentirnos Aprobados De sentirnos Aceptados Y en la vida Del Señor Jesús Estaba bautizándose Y de repente Se escucha La voz del Padre No sé cómo sería Una voz Tremenda La del Señor Diciendo Tú eres Mi Hijo Amado En ti Tengo Mi complacencia El otro día Viajamos a Oaxaca Mi esposa Un servidor Con algunos hermanos Fuimos a Oaxaca A la Sierra De Oaxaca Regresando De la Sierra Venían unos hermanos De aquí De la congregación Llevaban a uno De sus De sus hijas En el carro Y de repente Una persona Le pregunta Al hermano ¿Y quién De sus hijos Es el consentido? Y entonces El hermano Mira a la hija Que iba con ellos La ve Y dice Pues ella Entonces la muchachita Voltea y dice ¿Yo? ¿Yo? ¿De verdad? Y así El corazón De una niña ¿No? Yo pensé Que era mi hermana Yo Estaba asombrada La jovencita Escúchame bien Estaba asombrada Hay una necesidad En los corazones De sentirse aprobados De sentirse aceptados Y todos estamos En esa búsqueda Todos Todos los seres humanos En esa búsqueda De aceptación Estamos buscando Por muchos lados Lo que nuestro corazón Necesita Yo les he leído Este pensamiento Que encontré En un libro De Neil Anderson Que dice Escucha esto No te dejes No te dejes engañar Por mí Por favor No te dejes Engañar Por el rostro Que uso Porque utilizo Una máscara Es más Utilizo Miles de máscaras Máscaras Que tengo miedo Quitarme Y que ninguna De ellas Soy yo Aparentar Es un arte Que para mí Es una segunda Naturaleza Pero por favor No te dejes Engañar Por mi bien No te dejes Engañar Doy la impresión De que soy seguro Que todo es agradable Y tranquilo Dentro y fuera de mí Que confianza Es mi nombre Y aplomo Es mi juego Que el mar Está en calma Y que yo estoy Al mando Y que no necesito A nadie Sin embargo Por favor No me creas Por encima Yo podría aparecer En calma Pero solo es Mi superficie Esa es Mi máscara Mi siempre Variable Y disimuladora Máscara Por debajo De esa máscara No hay petulancia Ni conformidad Por debajo Yace El verdadero Yo Confuso Temeroso Y solitario Y oculto Eso No quiero Que nadie Lo sepa Me da pánico De solo pensar Que mi debilidad Y mi temor Queden al descubierto Y es por eso Que desesperado Me fabrico Una máscara Una fachada Compleja E imperturbable Que me oculta Y que me ayuda A aparentar Que me protege De la mirada Que sabe Y aún así Yo sé Que tal mirada Es justo Mi salvación Mi única salvación Y yo lo sé Es decir Si esa mirada Está seguida Por aceptación Si va seguida De amor Es lo único Que me puede Liberar De mí mismo De los muros Que yo he levantado Y se han convertido A mi propia prisión De las barreras Que levanto De forma Tan meticulosa Es lo único Que me asegurará Lo que no puedo Asegurar Por mí mismo Que en realidad Soy algo ¿Quién soy? Quizás te preguntes Soy alguien Que conoces Muy bien Soy todo hombre Con el que te encuentras Soy toda mujer Con la que te topas Soy todo niño Al que encuentras Estoy exactamente Frente a ti Por favor Ámame Hay una Búsqueda De aceptación En el ser humano Cuando Jesús Está bautizando Y escucha Esa voz Del Padre Que dice Tú eres Mi Hijo amado Y en ti Tengo mi complacencia Escúchame bien Jesús Después de bautizarse Ahí en el río Jordán En el capítulo 4 De Lucas En el versículo 1 Acto seguido Jesús sale Del río Jordán Y dice ahí La palabra Jesús lleno Del Espíritu Santo Volvió del Jordán Es decir Apenas se había bautizado Apenas había escuchado Esa voz Que le está diciendo Tú eres mi Hijo amado Y en ti Tengo complacencia Escúchame bien Jesús lleno Del Espíritu Santo Volvió del Jordán Y fue llevado Por el Espíritu Al desierto ¿Para qué? Dice el versículo 2 Por cuarenta días Y era tentado Era tentado Por el diablo Y no comió nada En aquellos días Pasados los cuales Tuvo hambre Escúchame bien La Biblia dice Que saliendo del Jordán Jesús Fue llevado Ahí al desierto Para ser tentado Por el diablo Cuarenta días Fue tentado Después de salir Del Jordán Ahora viene la prueba ¿Cuál es la prueba Para Jesús? A mí me llama Mucho la atención Cuando habla De ser tentado Cuando habla De ser probado ¿Cuál es la prueba? Dice el versículo 3 El diablo Le dice a Jesús Versículo 3 Muchachos Hola, hola Ok Dice el versículo 3 Entonces el diablo Le dijo Si eres Hijo de Dios Fíjate bien Dónde está la prueba Apenas Jesús Apenas Jesús Viene del Jordán De ser aprobado Por el Padre Diciéndole Tú eres mi hijo Amado Y ahora el diablo Viene Y lanza su ataque Feroz Directo A la identidad Del Señor Jesús Le dice A ver Si eres hijo De Dios Dí a esta piedra Que se convierte En van Y dice La palabra Que Jesús Le dijo No Las escrituras Dicen La gente No vive Solo de van Y entonces el diablo Lo llevó A una parte alta Y desplegó Ante él Todos los reinos Del mundo En un solo instante Te daré la gloria De estos reinos Y autoridad Sobre ellos Le dijo el diablo Porque son míos Para dárselos A quien yo quiera Te daré todo esto Si me adoras Jesús le respondió Las escrituras dicen Adora al Señor Tu Dios Y sírvelo Solo a Él Entonces el diablo Lo llevó A Jerusalén Al punto más alto Del templo Y dijo Si eres El Hijo De Dios Tírate Pues las escrituras Dicen Él ordenará A sus ángeles Que te protejan Y te guarden Y te sostendrán Con sus manos Para que ni siquiera Te lastimes El pie Con una piedra Jesús le respondió Las escrituras También dicen No pondrás A prueba Al Señor Tu Dios Y cuando el diablo Terminó De tentar a Jesús Lo dejó Hasta la siguiente Oportunidad Escúchame bien La prueba Y la tentación Del diablo Hacia Jesús Tenía que ver Con su identidad Atacó su identidad Le preguntó A ver O le decía Si tú eres El Hijo de Dios A ver Di que las piedras Se conviertan En pan Si tú eres El Hijo de Dios A ver Aviéntate Porque la Biblia Dice que Tus ángeles Del Señor Te van a sostener Y escúchame bien El ataque fue Hacia Quién Era Jesús Hoy en día El diablo Sigue atacándonos Haciéndonos Preguntas Y haciéndonos Dudar De quiénes Somos En realidad El problema Mayor de la gente Hoy en día Es que no sabemos Quiénes somos Y no sabemos De dónde venimos No sabemos A quién Pertenecemos Y entonces Estamos en una En una búsqueda De afirmar Nuestra identidad Estamos buscando Ese sentido De aceptación Ese sentido De aprobación De muchas maneras Y lo hacemos Tal vez Usando máscaras Queremos ser Aceptados Tenemos miedo A que la gente Tal vez no nos apruebe No nos acepte O nos rechace En la palabra Del Señor Nosotros encontramos Algunos Algunos pasajes Que tienen que ver Con la identidad Del Señor Jesucristo En Mateo 27 Versículo 40 Al 44 Voy a leer Del 39 Al 44 En la Reina Valera 60 Dice ahí Que los que pasaban Ya estando Jesús en la cruz Los que pasaban Le injuriaban Meneando la cabeza Y diciendo A ver tú Que derribas El templo Y en tres días Lo redificas Sálvate a ti mismo Si eres Hijo de Dios Desciende de la cruz Ve, ve la tentación Y el ataque Hacia el Señor Jesucristo Ya está Jesús En la cruz Y entonces El diablo Sigue Tocando esa área De identidad A ver si eres El Hijo de Dios Bájate de la cruz Y dice la palabra Del Señor Desciende de la cruz De esta manera También los principales Sacerdotes Escarneciéndole Con los escribas Y los fariseos Y los ancianos Decían A otros salvó Y a sí mismo No se puede salvar Escúchame bien ¿Alguna vez Te han picado La cresta Con algo? De repente Dicen a ver Si eres muy, muy A ver Si tú eres bien Juan Camaneo Eres de los Chipoclus A ver demuestra Escúchame bien Jesús No tenía que Demostrar nada A nadie Porque Él estaba seguro Quién era Él sabía Que Él era El Hijo de Dios Él sabía que Él era El Hijo amado No tenía Escúchame bien Que competir con nadie No tenía que Tener celos de nadie Nadie podía Meterlo O hacerlo caer Escúchame bien Con esa provocación Porque Jesús Estaba seguro De quién era No tenía que Demostrar nada A nadie El mayor problema De los seres humanos Es que no sabemos Quiénes somos Y entonces Tenemos que defender A veces Nuestra posición O tenemos que defender Escúchame bien Nuestra máscara Lo hacemos A nuestra manera De muchas formas La palabra de Dios Nos enseña Que Jesús No tenía que hacerlo Dice Escúchame bien Lo están provocando Dicen a ver A otro salvó Pero Él A sí mismo No se puede salvar Si es el Rey de Israel Descienda ahora De la cruz Y creeremos en Él Yo un día Me puse a pensar Y dije Jesús hubiera bajado De volada De la cruz Les demuestra Que Él es el Hijo De Dios Y hubieran creído En Él Escúchame bien Pero si Jesús Hubiera actuado Como tú Y como yo Hubiera echado A perder Todo el plan De salvación El diablo Quería que Jesús Fracasara En esta misión Y el diablo Sabe su juego Contigo Y conmigo A la mayoría Nos ha sumido En una situación Donde tenemos Que defender Nuestra identidad Porque no sabemos Quiénes somos Por eso peleamos En el matrimonio Por eso discutimos A veces con nuestros padres O a veces peleamos Con los jefes En el trabajo Peleo con mis compañeros Tengo envidia De que alguien En el trabajo Pues me vaya A quitar del puesto Del consentido Del jefe Y escúchame bien Todo tiene que ver Con nuestra identidad Todo tiene que ver Con quiénes somos Jesús No tenía que demostrarle A nadie Nada Dice en el versículo 43 Escuche esto Porque este fue Un ataque todavía Más directo Le dicen a Jesús A ver Confío en Dios Líbrele ahora Si le quiere A ver Él confió en Dios Que Dios lo libre Si lo quiere Porque ha dicho Soy hijo De Dios Y ahí es el ataque Del diablo Escúchame bien Como que Si estás pasando Por estas situaciones Que Dios no te quiere Cuando tú y yo Lo pasamos a través O a través De algún Por Pasamos a través De alguna situación Difícil o de conflicto El primer ataque Del diablo Es Dios Ya te abandonó Dios no te ama Dios no te quiere Dios no está contigo Y el diablo Sigue Escúchame bien Atacando esa Identidad De hijos de Dios Y nos hace sentir Huérfanos Nos hace sentir Abandonados Como que no somos Aceptados En la familia Del Señor Y aquí Viene ese ataque Que Dios le libre Si le quiere Porque Él dijo Que era hijo de Dios Y escúchame bien Allá en Segundo de Samuel Capítulo 4 Hay una historia De un hombre Llamado Mefiboset Hay una historia En el versículo 4 Dice en la nueva Traducción viviente Jonatán Hijo de Saúl Tuvo un hijo Llamado Mefiboset Quien quedó Lisiado Lisiado De niño Y cuando Mefiboset Tenía 5 años Dice ahí Que fue Lisiado Y llegó La noticia Desde Gerrel De que Saúl Y Jonatán Habían muerto En batalla Al enterarse La niñera Tomó al niño Y huyó Pero con Con el apuro Se le cayó Y quedó Lisiado Hay algo Hermano Aquí Hay muchas Personas Y hay muchos Creyentes Que tienen Problemas Con su Identidad Como hijos De Dios Cuando no Tengo clara Mi identidad Siempre voy A estar En problemas Tratando De descubrir Quien soy O tratando De aparentar Quien soy Y ese es el Mayor problema A veces De los cristianos La serie Que estamos Iniciando En este mes Y vamos A estar Hablando De ella Sobre identidad Quienes somos Y de donde Venimos Afirmando Nuestra identidad Porque cuando Un creyente Tiene firme Su identidad Hermanos Tiene resuelta Gran parte De su vida No tenemos Esas broncas De que a lo mejor Ahorita Dios Me abandonó A lo mejor No me quiere A lo mejor Dios ya no me Acepta Porque le fallé Cuando tú sabes Quien eres El mayor problema Es que no sabemos Quienes somos Jesús sabía Quien era Él Por eso Cuando lo provoca El diablo De esa manera Desde la tentación No sólo en el desierto Sino estando en la cruz A ver si eres Hijo de Dios Escúchame bien Jesús no tenía Que demostrar a nadie Nada Porque Él estaba Convencido De quien era Él sabía Quien era El enemigo Ha engañado A muchos Haciéndoles creer Que no son dignos De vivir Como hijos De Dios Y muchos De nosotros Hemos caído En el engaño Del diablo Hemos aceptado Esas mentiras Renunciando Al privilegio De disfrutar La vida En una plena Comunión Con el Señor Disfrutando La presencia De Dios Muchos de nosotros Escúchame bien Aunque somos Hijos de Dios Estamos viviendo Como si fuéramos Huérfanos Aunque tengo Claro que Dios Es mi Padre Yo he encontrado Escúchame bien Como pastor He encontrado En muchas personas Que saben que Dios Es su Padre Pero ellos no se sienten El consentido Sienten que hay otros Que son los consentidos Y a mí como que el Señor Pues si, si es mi papá Pero no me, no me acepta mucho O no cuida de mí Como cuida de otros A veces creen que Hay otros más consentidos Y entonces nos privamos Escúchame bien El diablo nos engaña Y nos privamos De disfrutar Nuestra relación Con el Señor Estamos en la casa de Dios Somos cristianos Pero no estamos viviendo Como hijos de Dios Estamos viviendo Como huérfanos Estamos viviendo Como esclavos Nos estamos perdiendo De una gran bendición Mefiboset Escúchame bien Era un descendiente De príncipes Dice este versículo Que Jonatán Hijo de Saúl Saúl fue el primer rey De la nación de Israel Saúl fue el primer rey El hijo de Saúl Jonatán era un príncipe Y la Escritura dice Que Jonatán Tenía un hijo Era el nieto del rey Mefiboset No era Escúchame bien No era cualquier persona Era el nieto del rey Imagínate como vivió En el palacio Dice la Escritura Que él quedó Lisiado de niño Cuando Mefiboset Tenía cinco años De repente Llegó la noticia De que habían matado A su abuelo Habían matado A su padre Y querían terminar Con la descendencia real Y la nana La nodriza Queriendo proteger A Mefiboset Queriendo protegerlo Se lo llevó Para que huyera Y no lo mataran Y ella Escúchame bien Al llevar al niño Apresuradamente El niño se le cayó Y el niño Quedó lisiado Y entonces La historia Del nieto del rey Cambió De nieto del rey Escúchame bien Ahora pasó A una situación triste Porque su vida Quedó marcada Para siempre Todo El linaje real Hermanos Goza de todos Los privilegios Al igual que el rey Yo no sé Pero los primeros Cinco años De Mefiboset En el palacio real Vivió siendo Un príncipe Lloraba Y ya había Cinco personas Que luego, luego Atendían al Nieto del rey Y es el nieto del rey El niño Vivió con todos Esos privilegios Escúchame bien Desde que Dios Nos llamó A ser sus hijos Dios nos ha concedido Ciertos privilegios Porque Él es el rey De reyes Y Señor De los señores Y a nosotros Nos ha hecho Sus hijos Somos parte De la familia Del rey Amén La palabra de Dios En Pedro Nos enseña Que tú y yo Somos Un real sacerdocio Somos un linaje Escogido Somos pueblo Del Señor Amén Dios nos llamó A ser parte De su familia No somos cualquier persona Somos familia Del rey Pero el problema Escúchame bien El problema En la familia Del rey Es que tampoco Tenemos clara Nuestra identidad Quién soy yo Y todo mundo Andamos en una búsqueda De nuestra identidad De aparentar Dice aquí Que Mefiboset Nació Ahí En una casa En el palacio Y llegó la noticia Y él Quedó marcado Quedó lisiado Pero Sus primeros Cinco años Se dio una vida De príncipe Después ya Comenzó a tener Carencias Ahí en el palacio No le faltaba nada Todo lo tenía Sabes Sabes que En la familia Del Señor En la familia De Dios Tú y yo Tenemos todo Porque somos Hijos del Rey Dios cuida De nosotros Él suple Nuestras necesidades Él ve Por nosotros Tenemos promesas De parte del Señor Siendo de su familia Mefiboset Gozaba De grandes privilegios Pero un día Las cosas Cambiaron Sucedió Algo En la vida De Mefiboset Que le cambió El destino En ese momento Él fue herido Fue lastimado Escúchame bien Muchos de nosotros Por alguna razón No sé Cuál Pero De alguna manera El diablo Nos ha marcado Con algo El diablo Nos ha marcado Que nos Ha llevado A vivir Lejos De Una comunión Y una relación Con el Rey Y nos hemos perdido Los privilegios De ser un hijo Del Rey De ser un hijo De Dios Ahí Escúchame bien Mefiboset De repente Yo no sé Se enfrentó A situaciones Donde Donde Tal vez Ahora tenían Que llevarlo Tenían Que cargarlo Tal vez Sus compañeritos De la escuela Le pusieron Algún apodo Lo estigmatizaron Tal vez Recibía Burlas O desprecios Y eso Marcó La vida De Mefiboset Te voy a decir Por qué Porque a pesar De que Él era Un príncipe Él descendía Del linaje real Ahora no estaba Viviendo Como príncipe Ahora no estaba Viviendo Como lo que Se supone Que él era La Biblia Nos enseña En el segundo Libro De Samuel En el capítulo Nueve Vaya conmigo Segundo De Samuel Nueve La palabra Del Señor Nos enseña En el versículo Uno Dice Cierto día David Preguntó Hay alguien De la familia De Saúl Que aún Siga Con vida Alguien A quien Pueda Mostrarle Bondad Por amor A Jonatán Y a mí Me llama Mucho La atención Esto Porque De repente Escúchame Bien Mefiboset Sale Huyendo Del palacio Real Se olvidó De vivir Como un Rey Ahora estaba Viviendo En otro Lugar Vivía En otro Lugar Ya no Vivía Con los Privilegios De los Reyes De los Príncipes Ahora estaba Viviendo Apartado Del palacio Y aunque Él era Un príncipe No estaba Gozando De esos Privilegios Muchos De nosotros Yo he descubierto Como pastor Que aunque Somos hijos Del Rey De Reyes Somos hijos De Dios No estamos Viviendo Como hijos Del Rey Hay gente Que está Viviendo Perdiéndose De esos Grandes Privilegios Que tenemos Al ser hijos Del Señor Al ser hijos De Dios Tenemos un Grande privilegio Jesús es el Hijo de Dios Él fue Aprobado Por el Padre Diciendo Este es Mi Hijo Amado Y en Él Tengo Complacencia Pero lo Más Increíble Es que La primera Carta De Juan Capítulo 3 En el Versículo 1 Juan Nos dice Que nosotros Notemos Que miremos Cuál Amor Nos ha Dado El Padre Para ser Llamados Hijos De Dios Para hacernos Hijos De Dios No solamente Jesús es el Hijo De Dios Sino que Ahora el Padre Se ha fijado En ti Se ha fijado En mí Para convertirnos En sus hijos Y eso es algo Muy especial El hecho de que Dios Te haya escogido Que Dios Te haya adoptado Como parte De su familia Que Dios Que Dios Te haya concedido Este privilegio Así como Le dijo A Jesús Este es Mi hijo Amado Y en él Tengo complacencia El Señor Un día Te miró A ti Y escúchame Bien También Declaró Que tú Eres su hijo Amén Tú eres Parte De la familia Real El grande Problema Así como Mefiboset Dice ahí Que cierto Día David Preguntó ¿Hay alguien De la familia De Saúl Y yo pregunto ¿Hay alguien De la familia Del Rey Que aún siga Con vida Dice ahí Alguien A quien pueda Mostrarle bondad Por amor A Jonatán A mí me impacta Cómo David Aparece En este momento Ahora hay un Mefiboset Que está viviendo Fuera del palacio Está viviendo Lejos del palacio Ya no está En la casa real Pero ahora Aparece un David Que de repente Piensa Hacer misericordia A la familia De Saúl Para mí David Escúchame bien Bien encaja Ahorita Como un tipo De Jesucristo En tu vida Y en mi vida Apareció un hombre Llamado Jesús Un hombre Que vino a reconciliar Con el Padre Amén Un hombre Que quiere mostrar Su bondad Un Jesús Que quiere mostrar Su bondad A tu vida Y a mi vida Así como David Lo quiere hacer Con la familia De Saúl Con la familia Del Rey Jesús Apareció Para deshacer Todas las obras Del diablo Jesús Apareció Para deshacer Las obras Del diablo En nuestra vida Pero también Escúchame bien Para mostrarnos Su bondad Su misericordia A cada uno De nosotros Y a nuestras familias Dice ahí David Hay alguien De la familia De Saúl Que aún siga Con vida Alguien A quien Pueda mostrar Mostrarle bondad Por amor A Jonatán Entonces Mandó Llamar A Siba Un hombre Que había sido Uno de los Siervos De Saúl Y le preguntó ¿Eres tú Siba? Le preguntó El Rey Sí Señor Lo soy Contestó Siba Enseguida El Rey Le preguntó ¿Hay alguien De la familia De Saúl Que todavía Viva? De ser así Quisiera Mostrarle La bondad De Dios Esto está Impactante Hoy Dios Quiere mostrarnos Su bondad Y quiere mostrarnos Su misericordia Hay Personas Que son Descendientes De Reyes Pero que no Están viviendo Como un hijo Del Rey Aquí en este caso David Pregunta Si hay alguien De la familia De Saúl Que todavía Estuviera con vida Pero que no Está disfrutando De la bondad Del Rey Que no está Disfrutando De los beneficios De la casa Del Rey David Pregunta Si hay alguien Al que le pueda Mostrar esa bondad Y Siba Contesta Si Uno de los hijos De Jonatán Sigue con vida Y está Lisiado De ambos pies Escúchame bien La vida De De Mefiboset Ya no fue la misma Él ahora Estaba lisiado De ambos pies Ya no vivió En el Palacio Real Tuvo que salir Huyendo Y ahora Vivía en otro lugar Pero no solamente Perdió los privilegios De vivir En la casa Real Sino ahora Escúchame bien Estaba Imposibilitado Estaba marcado Estaba dañado Se había convertido Probablemente Escúchame bien En la burla Del pueblo Probablemente En el pueblo En el lugar Donde vivía Él estaba Estigmatizado Tal vez Tal vez Sus compañeritos Se mofaban De él Y entonces David pregunta ¿Dónde está? Preguntó el Rey ¿Dónde está? En lo de Bar Le contestó Siba En la casa De Maquir Hijo de Amiel Escucha esto Escúchame esto Porque Mefiboset Que quedó Marcado Y lisiado Debería de vivir En el palacio Debería de ser Considerado Como Como el hijo Del Rey Él tenía que haber Continuado En el palacio Pero ya no estaba ahí Y entonces David tiene que preguntar ¿Dónde está? Mefiboset ¿Dónde está? Siba le contesta Está en lo de Bar Lo de Bar En su raíz Raíz Hebrea Lo de Bar De acuerdo a la concordancia Strong Significa Un lugar Sin pastos Un lugar De desierto Un lugar Escúchame bien Donde hay soledad Ahí vive Ahí vive Mefiboset En un lugar Olvidado Alejado Sin bendición Ahí está viviendo Mefiboset Y dice Todavía dice Siba vive En la casa de Maquir Hijo de Amiel Ahí en lo de Bar Maquir Escúchame bien El nombre Voy a jugar un poquito Con los nombres Pero el nombre De Maquir Significa Vendido Es decir Algo así Como un esclavo Maquir Significa Ser vendido Un lugar así Como donde Se subastan Los esclavos Que no son dueños De sí mismos Sino que otros Enseñorean De ellos Ahí estaba viviendo Mefiboset En la casa En la casa de Maquir En la casa De los esclavos En la casa Escúchame bien Donde se subastan Los esclavos Mefiboset Era un descendiente De rey Pero vivía En la casa De los esclavos Y entonces Dice ahí Que Maquir Era hijo De Amiel Y te vas a reír Con esto Pero sabes Que significa Amiel Significa Mi pariente Es Dios Yo encuentro Escúchame bien Muchos Que podemos decir Es que Dios Es mi padre Dios es Yo soy de la familia De Dios Escúchame bien Pero vivimos En la casa De los esclavos Mefiboset Era alguien Que podía jactarse De que Dios Es su pariente Que Él Él un día Estuvo en el palacio real Tal vez Escúchame bien Si Si Mefiboset Era de mi pueblo Nos gusta alardear A veces exagerando Decimos Apenas tengo Dos perros O tres Y ya digo Que tengo Cien ovejas Y escúchame bien En este caso Mefiboset Podía hablar De lo bueno Que lo pasó Ahí en el palacio Del Rey Del Rey Él tal vez Podía contar Las historias De cuando tenía Toda la servidumbre Para atenderlo Él podía contar Historias Cuando todo lo tuvo En el palacio real Escúchame bien Podía alardear De que Él Es el descendiente Del Rey Podría alardear Que Él proviene De un linaje real Pero está viviendo En la casa De los esclavos Podría alardear De que es pariente De Dios Pero no está viviendo Como un hijo del Rey No está viviendo Como un hijo de Dios Lo más triste Escúchame bien Como pastores Que yo encuentro Que muchos creyentes Somos hijos de Dios Dios es Nuestro Padre Somos parte De la familia De Dios Pero estamos viviendo Como esclavos Estamos viviendo Sin disfrutar Los beneficios De un hijo De un Rey Estamos viviendo Tal vez en la casa De los esclavos Estamos viviendo En esclavitud Solamente contando Y hablando De cosas Que un día Fueron Pero que ahora No las estamos Disfrutando Y no las estamos Viviendo Lo de Bar Yo diría Que es el lugar Donde La descendencia De los Reyes Está viviendo Como esclavos Y está viviendo Como mendigos Ahí estaba Mefiboset Yo puedo ver A muchos cristianos Escúchame bien Que no tenemos Clara nuestra identidad Que sabemos Que descendemos De los Reyes Sabemos Que Dios Es nuestro Rey Sabemos que Él es nuestro Padre Sabemos que Pertenecemos A la familia de Dios Pero estamos viviendo No como un hijo Del Rey Estamos viviendo Tal vez como un huérfano Como un mendigo O como un esclavo Así es como muchos Estamos viviendo El día de hoy Dice ahí La palabra del Señor En el versículo 5 Que entonces David Mandó a buscarlo Y lo sacó De la casa De Maquir Que Dios Nos libre De la casa De Maquir Que Dios Nos libre De los de Bar Hermanos Pero ahí está David Mandó a buscar A Mefiboset David sabía Que Mefiboset No tenía Por qué estar Viviendo en ese lugar No tenía Por qué estar ahí Viviendo como un esclavo Encarcelado Sin privilegios Pero muchos de nosotros Escúchame bien Muchos de nosotros Estamos viviendo En la casa de Maquir Muchos de nosotros Vivimos Esclavos De nuestras ideas De nuestros pensamientos De nuestra falta De identidad De no saber Quienes somos Tal vez Sabemos que somos Parientes del Rey Sabemos que pertenecemos A la familia del Rey Pero no estamos viviendo Como un hijo del Rey Estamos viviendo Como un mendigo Como un esclavo Encadenados con ideas Con pensamientos Así es como estamos viviendo Ese es el gran problema Del ser humano No sabemos Quienes somos No tenemos clara Nuestra identidad No sabemos A qué familia Pertenecemos Así estaba Mefiboset Mefiboset Está en la casa De Maquir Está allá En Lodebar Ahí y David Tiene que mandarlo A traer Para sacarlo De esa casa Y decirle Tú tienes que estar En el palacio real Amén Tiene que venir David Para hacerle entender A Mefiboset Que no tienes que vivir En esa casa de esclavos Tienes que vivir En el palacio del Rey Como un hijo del Rey Amén Dice la palabra Del Señor En el versículo 6 Que su nombre era Mefiboset Y vuelve a enfatizar Era hijo de Jonatán Y nieto de Saúl Y cuando se presentó Ante David Se postró Hasta el suelo Con profundo respeto David dijo Saludos Mefiboset Y Mefiboset Respondió Yo soy su siervo Y entonces David Me llama la atención Como en el versículo 7 David le tiene que decir No tengas miedo Escúchame bien Manda David a traer A Mefiboset Está Mefiboset Viviendo en la casa De Maquil Olvidado Tal vez con sus estigmas Con sus problemas Tal vez ya emocionales De que no puede caminar Que ha estado lisiado Por muchos años Por muchos años Ha vivido De la misma manera Por muchos años Ha vivido En el mismo lugar Desde los 5 años Desde los 5 años Dejó de caminar Desde los 5 años Escúchame bien Se acostumbró A un estilo de vida Un descendiente del Rey Pero viviendo Como un esclavo Muchos de nosotros El diablo Nos ha mantenido Encadenados Y esclavizados Tal vez tú piensas Escúchame bien Que no tienes problemas Pero el diablo Nos ha encadenado Con ideas Y con pensamientos Que nos hacen dudar De quienes somos Nos hacen dudar De que somos hijos De Dios tal vez Y no estamos disfrutando Los beneficios De un hijo del Rey El Rey David Lo manda a traer Lo llama Y ahí viene Mefiboset No sé Pero escúchame bien Yo me pongo a pensar Un niño de 5 años Que tal vez no sé Está en el En el kinder No en el En la primaria Y de repente Le dicen Que lo manda a llamar El director Seguro Dices No creo que se haya acordado A mi cumpleaños Escúchame bien Yo no sé Si Mefiboset Venía luchando Con sus pensamientos Y por qué Me quiere ver el Rey Es como Cuando de repente Te dicen Sabes que te manda A llamar el jefe Y dices En la torre Que hice ahora Y a lo mejor Ya venía luchando Mefiboset Que ahora que hice Por qué quiere hablar El Rey conmigo Por qué Qué pasó Y ahora qué onda Escúchame bien Yo desde que era pequeño Siempre fui travieso Y era de los que No estaba quieto Escúchame bien No estaba quieto Y mi papá Usaba siempre conmigo La psicología inversa Si él quería Que yo me volviera estudioso Siempre me provocaba Diciéndome Que eres un burro O qué Y mi papá Siempre usó Su psicología inversa Pensando Que diciéndome burro Ya me iba yo A poner las pilas Para Para ponerme a estudiar Y lo que él no sabía Es que me la estaba creyendo Que yo era un burro Desde niño Yo tengo pie plano No Pero ni siquiera sabía Que era eso Mis papás No sé si lo sabían O no Pero ellas me dijeron Tienes patas chuecas Y hay una grande diferencia Hay una grande diferencia Entre tener plano Pie plano Y tener patas chuecas Pero mi papá Me decían Tenías que ser tú El de las patas chuecas Otra vez Y escúchame bien Como niño Como procesas Como procesas Una idea Que te siembra Alguien Que te ama Alguien Que se supone Que te debe Proteger Ayudar Animar Escúchame bien Porque no sabemos Ser padres Pero mi papá Me decía Tenías que ser tú El de las patas chuecas Sabes que hacía Yo cuando En momentos a solas Cuando mis padres No me miraban Yo me acostaba Me acuerdo en las noches Me acostaba en la cama Boca abajo Y abría mis pies En el colchón Para que se me enderecen Algunos días Te vas a reír Pero escúchame bien Como lo procesa Alguien Que no tiene La madurez suficiente Yo me paraba Donde había una barda En la casa Abría mis pies Y me ponía así Con las manos Ahí en la pared Y me quedaba ahí El tiempo que yo pudiera Mientras nadie me veía Pensando Que se me enderecen Los pies Porque mi padre Me había dicho Que yo era El de las patas chuecas Que haces Escúchame bien Cuando de repente El director Te manda a llamar Y dices otra vez Yo y ahora Que hice Que pasó Y entonces David Manda a traer A Mefiboset Y Mefiboset Tal vez viene luchando Y viene peleando Yo no sé Ponte a pensar En un hombre Que después De gozar De los privilegios De un príncipe Ahora vive Como un mendigo Y entonces viene Luchando Con tantas ideas Y con tantos problemas En su mente Viene luchando Lo manda a traer David Y le dice No tengas miedo No tengas miedo Una de las cosas Escúchame bien Que luchamos Cuando no tenemos Clara nuestra identidad Es con los temores Con los miedos Con las inseguridades Con el temor El diablo Desde pequeño Tal vez un día Escúchame bien Te marcó Porque alguien Como esa nodriza Que se supone Que estaba protegiendo A Mefiboset Con un descuido Se le cayó Y quedó marcado Y tal vez Alguna vez Escúchame bien En tu vida Alguien que se supone Que debió haberte Cuidado Y protegido Por un descuido Escúchame bien Por un descuido Te lastimó Te afectó Yo recuerdo Escúchame bien Cuando fui abusado Sexualmente A la edad De 11 años Fui abusado Sexualmente Y yo ya estaba Marcado Desde antes Ese no fue Mi problema A los 11 Mi problema Se dio Desde más pequeño Cuando Cuando no entiendo Quién soy Y estoy luchando Por saber Quién soy Y estoy tratando De ser alguien De mostrar Que soy alguien Y se acostumbra A uno a vivir De apariencias Y con máscaras A fingir Y hacerles creer A todo mundo Que uno tiene El control De todas las cosas Que todo me está Saliendo bien Que tengo éxito Que soy feliz Que no me hace falta Nada Pero escúchame bien Esa es sólo La apariencia Pero por dentro Escúchame bien El diablo está Poniendo sus cadenas Y está poniendo Sus ataduras Hay gente Que se supone Que debe vivir Como un hijo del rey Pero sin embargo Está viviendo Como un esclavo Está viviendo Como un mendigo No importa Cuál sea tu profesión No importa A veces Logramos una carrera Porque queremos Demostrar Que somos alguien En la vida Porque quiero Demostrar Ayer a mí Una maestra Me puso un 10 Y uno dice Guau Escúchame bien Porque estamos En una búsqueda De identidad Queremos ser aprobados Queremos ser vistos Queremos que los demás Nos reconozcan Y es peligroso Escúchame bien Es peligroso Para alguien Que no sabe Quién es Es peligroso Que te suelten Una posición De autoridad Jesús sabía Quién era Él Sabía Jesús sabía Quién era Él Como Hijo de Dios Dice aquí La palabra del Señor Escúchame bien No tengas miedo Le dijo David Mi intención Es mostrarte Mi bondad Por lo que le prometí A tu padre Jonatán Te daré Todas las propiedades Que pertenecían A tu abuelo Saúl Y comerás Aquí conmigo A la mesa del Rey Eso está padrísimo Escúchame bien Viene Mefiboset Y viene luchando Tal vez viene Con tantas ideas Ahora que me va a decir El Rey Y el Rey le dice No tengas miedo Mi propósito Al llamarte Mi propósito Al traerte Es que quiero Mostrarte mi bondad Quiero mostrarte Lo bueno que yo soy Sabes Dios te llamó Dios te sacó Del lugar donde estabas Dios te sacó De ese lugar Donde tú y yo vivíamos Encadenados al pecado Dios nos rescató De ese lugar Para que nunca más Volvamos ahí Dios te trajo aquí Para mostrarte Su misericordia Para mostrarte Su bondad Amén Que hace David Aquí David Me está diciendo Te daré Todas las propiedades Que pertenecían A tu abuelo Saúl Y comerás aquí Conmigo A la mesa del Rey Ya no tienes Que estar comiendo Allá Ahora vas a comer A mi mesa Te voy a regresar Todo lo que fue De tu abuelo Sabes El propósito De Jesús A liberarnos Y a rescatarnos Es devolvernos Todo lo que el diablo Un día nos robó Lo que el diablo Un día robó A nuestra vida A nuestras familias Jesús quiere regresártelo Jesús quiere entregarte Todo aquello Que Adán y Eva Perdieron en el huerto Del Edén Las cosas que Adán y Eva Perdieron en una relación Con Dios En una comunión Con Dios La paz La seguridad Escúchame bien Todo el La aceptación Todo lo que Adán y Eva Perdieron por causa Del pecado Ahora Jesús Quiere regresárnoslo Jesús quiere entregártelo Quiere devolverte Todo lo que el diablo Un día nos robó Eso es lo que Jesús Quiere devolvernos Pero dice aquí Versículo 8 Mefiboset se inclinó Respetuosamente Y exclamó ¿Quién es su siervo? Para que le muestre Tal bondad A un perro muerto Como yo Escúchame bien Ya está Mefiboset en el Palacio Real Ya está ahí En el Palacio Real Y ahora Mefiboset Sabe David lo está trayendo Le está diciendo Que le va a regresar Todas las cosas Pero Mefiboset Aunque está en el Palacio Real En su mente Todavía sigue encadenado Yo he visto Tanta gente Encadenada A muchas cosas Atados Atados A pasados A pecados Gente que ahora Ha sido llamada A vivir Como un hijo del Rey Que han sido llamados Al Palacio Real Dios nos ha hecho Sus hijos Nos rescató De allá del pecado Nos libró De la esclavitud Nos ha traído Para que vivamos aquí Como hijos del Rey De Reyes Y Señor De los Señores Nos ha traído Para eso Pero nosotros Seguimos atados A las cosas pasadas Todavía Ahí está Mefiboset Ya está En el Palacio Real Ya está Delante del Rey Pero todavía Escúchame bien Cómo se está Mirando Mefiboset Como un perro muerto Se está mirando Como alguien Que no merece La bondad Del Rey Muchos de nosotros Vivimos con condenación El Diablo Nos ha encadenado El Diablo Nos ha puesto cadenas Aquí en la mente Que son las cadenas Más fuertes Hace mucho Leí en un libro De John Maxwell Escúchame bien Leí un libro De John Maxwell Que él estaba viajando Por el Oriente Andaba viajando En el Oriente Y vio un lugar Donde graban tatuajes Y de repente Se quedó viendo Los tatuajes Los modelos De tatuajes Que grababan Y había uno Que decía Nacido Para perder Y él le preguntó Al dueño Del negocio ¿Es posible Que alguien Se grabe eso En su piel? O sea ¿Cómo puede entender Un modelo así? ¿Alguien se lo puede grabar? Y entonces Esta persona Contestó y dijo Antes Que alguien Se ponga Un tatuaje En la piel Es porque ya Lo tiene tatuado En su mente Escúchame bien ¿Dónde trabaja El diablo? El blanco De Satanás Es la mente El diablo Ha trabajado Como Efiboset Desde los cinco años Lo empezó a trabajar Desde los cinco años Le empezó a decir A ver Si tú eres Un hijo del rey ¿Por qué estás viviendo Como un pordiosero? Si tú eres Un hijo del rey ¿Por qué vives así? Si tú eres Un hijo del rey A ver ¿Por qué te pasa Lo que te pasa? A ver Y entonces El enemigo Está trabajando En la mente De las personas Yo puedo ver A muchos aquí Escúchame bien Como yo vivía En el pasado Podemos vivir Con máscaras Podemos vivir Aparentando Tratando de buscar Escúchame bien No importa Un puesto de trabajo Un puesto en la escuela Un título profesional A veces logramos Esas cosas Escúchame bien No con una convicción De que sepamos Quienes somos Sino porque queremos Demostrar Que somos algo Queremos demostrar A las personas Queremos demostrar A alguien Que soy alguien Que puedo lograr Que puedo hacer cosas Y estamos equivocados Nuestra identidad No tiene que ver Con lo que hacemos Nuestra identidad No tiene que ver Con lo físico Yo recuerdo Todas las veces Que yo caminaba En la calle Y caminaba En la escuela Tenía ese estigma De las patas chuecas Y siempre que caminaba Y veía compañeros Decía Hijo le están mirando Mis patas chuecas Y hasta abría Mis pies así Para caminar Como patito Que no se me notara Tanto Porque uno Escúchame bien Uno ya lo tiene aquí Antes de tenerlo acá Caminamos así Mefiboset Había dejado de caminar Él había sido marcado Todos sus años Desde los cinco años Desde los cinco años Hasta que fue llamado Por David Había vivido No como un hijo del rey Había vivido Como un esclavo Estaba viviendo Como un mendigo Ahí donde estaba Él era un descendiente De rey Pero estaba viviendo Como un esclavo Escúchame bien hermano Porque el diablo Ha engañado a muchos El diablo Ha engañado a muchas personas Somos hijos del rey De reyes Somos hijos de Dios Pero el diablo Te ha engañado Y te ha metido Una mentira Donde te hace creer Que eso no es para ti Y aún dentro de la iglesia Vivimos de apariencias Estamos aparentando Algo que tal vez No somos Porque no sabemos Quienes Quienes somos En realidad No sabemos De donde venimos Mefiboset Pertenecía A la familia Del rey Mefiboset Era un hijo De reyes Él no estaba Para vivir En una casa De esclavos Él era un hijo Del rey Hermano Tú y yo Tenemos que despertar Y tenemos que entender Tú y yo Pertenecemos A la familia De Dios Somos hijos De Dios No es algo Que nos ganamos No es algo Que conseguí Con mis méritos Es algo Que Él me regaló Porque un día Así como miró A Jesús Y le dijo Tú eres Mi hijo amado Y en ti Tengo complacencia Un día Dios Te miró a ti No miró tus obras No vio tus logros No vio las cosas Que tú haces Dios te miró Y te dijo Tú, tú eres Mi hijo Eres mi hijo amado Y en ti Tengo complacencia Amén Mefiboset había perdido Su identidad ¿Qué pasa? Escúchame bien Yo siempre sentía Que miraban mis patas Chuecas Hasta que un día Una maestra Recuerdo De segundo año De primaria Me dijo Qué bonitos ojos Tienes Oh caray Yo Y entonces A todo mundo Le hacía yo así Escúchame bien Dije ahora En vez de mirar A las patas Me van a mirar A los ojos Pero qué terror Escúchame bien Porque es verdad Lo que te estoy diciendo Qué terror Que un día Le pasara algo A mis ojos Porque yo ya sé Que esa es mi salvación Lo único bueno Que me han visto Los ojos Escúchame bien Muchos de nosotros Basamos nuestra identidad En algo Ya sea en un título En lo que hacemos En el dinero Tal vez basamos Nuestra identidad En casarme Tener hijos Si te vas a dar cuenta Que eso no define Tu identidad El tener piernas O no tener piernas No decide Quién eres tú No lo define Tener dinero O no tener dinero No define Quién eres tú En la vida Yo recuerdo Cuando tenía vergüenza Porque yo soy De un pueblito De la sierra De Puebla Que se llama Zapotitlán Yo dije ¿Por qué no le pusieron Alemania a mi pueblo? ¿Por qué le pusieron Zapotitlán? Y siempre que me preguntaban ¿Y tú de dónde eres? No pues yo de aquí De la Ciudad de México Alguna vez presumí Que yo era de Alemania Mi pueblo Alemania Decía Pero cuando me dijeron Pastor Alemán Mi pueblo Zapotitlán Escúchame bien Porque a veces Basamos nuestra identidad Tal vez En mi lugar de origen El color de mi pelo El color de mi piel En mi altura Mi físico Mis logros Mi dinero Y estamos perdidos Si tú basas tu identidad En lo que tienes Si basas tu identidad En lo que haces Si basas tu identidad En lo físico El diablo Te tiene esclavizado Necesitamos entender Que nuestra identidad Proviene de Él Somos sus hijos Somos parte De la familia de Dios Somos hijos Del Rey de Reyes Y Señor de los Señores Amén Dios es nuestro Padre Él es nuestro Padre Necesitamos entenderlo Dice la Palabra de Dios Termino con esto Porque me alergué mucho Dice en el versículo Número 11 Dice Siba respondió Si mi Señor el Rey Yo soy su siervo Y haré todo lo que me ha Ordenado a partir De ese momento Mefiboset Comió a la mesa De David ¿Cómo qué? Como si fuera Uno de los hijos Del Rey Se acabó Se acabó El perro muerto Por fin Se rompió La cadena Por fin Mefiboset Fue y se sentó A la mesa Del Rey Se sentó Ahí a la mesa Del Rey Escúchame bien Y comía Como si fuera Uno de los hijos Del Rey Libre para siempre Libre Libre Se rompen las cadenas En el nombre de Jesús Tú y yo Hemos sido llamados Al Palacio Real Somos llamados A comer a la mesa Del Rey Somos hijos Del Rey De Reyes Somos hijos Del Señor De los señores Amén No tenemos Que vivir En esclavitud No tienes que vivir Con esas cadenas Póngase de pie Por favor Quiero hacer Una oración Rápido Porque es Muy, muy tarde Pero escúcheme bien Yo siento hacerlo Decí en mi corazón Necesitamos romper Todas esas mentiras Del Diablo Las mentiras Con las que Satanás Nos ha mantenido Esclavizados Todas esas mentiras Mentales Todo Escúchame bien Hoy tenemos que Abandonar la casa De Maquir Y tenemos que Venir al Palacio Del Rey Y sentarnos A la mesa Del Rey Como uno De los hijos Del Rey Estaba predicando En una iglesia De Neza Estaba predicando Ahí con Con la iglesia Y se me acercó Un niñito Unos Cinco o seis años Se me acercó El niño Y me dijo Oye Oye Se me acercó Y me dijo No quieres ser Mi amigo Dije Claro Yo quiero ser Tu amigo Vientos Me dice Y va y le corre Y le dice A otro niño El pastor Es mi amigo Y lo escuché Y yo Sabes que Yo dije Cada vez que yo Regrese a este lugar Yo voy a ir A saludar A ese niño Escúchame bien Que privilegio Para mí Que él Quiera ser Mi amigo Es un grande Privilegio Hoy Dios Te está llamando A comer A la mesa Del Rey Dios Te está invitando Que salgas De Maquir Que rompas Esas cadenas El Señor Te está invitando A que te sientes A su mesa Que precioso Cuando fui a la mesa Me senté Después de predicar Me sentaron En la mesa En un lugar Y llegó el niñito Y se sentó Ahí a mi lado Y su papá Le decía Vente para acá Le decía No estoy con mi amigo Quiero decirte algo Hermano Rompe las cadenas En el nombre De Jesús Ve Y ocupa tu lugar En la mesa Del Rey Tienes que comer Como un hijo Del Rey Tienes que caminar Como un hijo Del Rey Tienes que andar Como un hijo Del Rey Nunca más esclavo Nunca más Por Dios cero Nunca más bendigo Somos hijos Del Rey De Reyes Y Señor De los señores Amén Amén Quiero orar Cierra tus ojos Un momento Escúchame bien Es tiempo de romper Con quedar bien Con el hombre Y vivir de apariencias Yo quiero orar Por todos aquellos Que en este día Necesitan romper Esas cadenas Y necesitan sentir El amor del Padre Vénganse aquí Al frente corriendo Si tú dices Yo necesito Que esas cadenas Se rompan Yo necesito sentarme A la mesa del Rey Yo quiero Yo quiero sentarme A la mesa del Rey Yo quiero hoy Acercarme a mi Padre Quiero romper Todo aquello Que me ha limitado En el nombre de Jesús Vénganse rápido Queremos orar En el nombre de Jesús Vamos a orar En este día Hay cosas Que se tienen que romper No podemos permitir Que el diablo Nos siga engañando Que el diablo Nos mantenga Esclavizados Esclavizados A sus mentiras No puedo decir Que soy pariente Del Rey Y vivir como un esclavo Hoy Dios Quiere romper Las cadenas En el nombre de Jesús Por favor Todos los del equipo De oración Vengan ayúdenme a orar Todos los del equipo De oración Acérquense hermanos Vengan por favor Ayúdenme Vamos a imponer manos En el nombre de Jesús Escúchame bien Hoy Dios Te está llamando A su mesa Dios te está llamando A que te sientes En la mesa del Rey Y comas Como un hijo del Rey Él quiere Que te sientes A su mesa Dios quiere romper Las cadenas En tu vida Quiere romper Hoy esas ataduras Esas mentiras Del diablo En el nombre de Jesús Vamos hermanos Ayúdenme Pongan sus manos En el nombre De Jesucristo Oramos En el nombre De Jesús Rompemos Las cadenas Rompemos Toda atadura En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Si estás en tu lugar Ponte a orar En el nombre De Jesús Ola y en tu lugar Ola Claman Señor Desechamos Todas las mentiras Del diablo En el nombre De Jesús Y yo todo soy Un esclavo Del temor Soy un hijo De Dios Y ya no soy Un esclavo Del temor Soy un hijo Hijo de Dios Y ya no soy Un esclavo Del temor Soy un hijo De Dios Y ya no soy Un esclavo Del temor Soy un hijo De Dios Y ya no soy Un esclavo Del temor Soy un hijo De Dios Y ya no soy Un esclavo De Dios Del temor Soy un hijo De Dios Un esclavo De Dios Un esclavo De Dios De Dios Abres Abres los mares Y hoy puedo Cruzarlos Perfecto amor Venció El temor Me descantaste Y hoy puedo Cantar Soy un hijo Soy un hijo Y ya no soy De Dios Abres los mares Y hoy puedo Cruzarlos Perfecto amor Venció El temor Bebes Bebes Canaste Hoy puedo Cantar Soy un hijo De Dios Y ya no soy Y abres los mares Y hoy puedo Cruzarlos Desde tu amor Venció El temor Me rescataste y hoy me toca hablar Soy un hijo de Dios 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 Tu voz se abrió mi ser y por de mí Mi ojo, mi oído y yo me subió en el corazón Tu gloria, tu hermoso Dios Hermoso Dios te amo Hermoso Dios te adoro Hermoso Dios mi ser y por de mí Hermoso Dios te amo Hermoso Dios te adoro Hermoso Dios mi ser y por de mí Amén, amén, amén Dios nos ve a través de Jesucristo Dios no está viendo un pecador Dios está viendo un hijo cubierto con la sangre de Jesús Bendito Padre de esta manera nos despedimos de este lugar sabiendo que tu presencia está en nosotros Donde quiera que vayamos bendito Dios Bendito Dios gracias Señor Jesús Amén, amén y amén